¡Hey! Estamos de vuelta. Si vieron el vlog de ayer, van a saber por qué estamos de vuelta. Pero sí, hoy es domingo, iba a decir sábado, es domingo, y vamos camino a comprar unas cosas que yo necesito para mi video, para el jueves, y... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y no más? ¿A filmar? Y sí. Acabamos de llegar aquí a la tienda donde tengo que comprar las cosas, y le digo a May, mándame las fotos que necesito, porque tomo unas fotos de las cosas que yo necesito comprar, y no tenemos señal, se nos olvida que siempre que venimos aquí, se nos da la señal, el saludo por una razón, se desaparece. ¿Verdad, baby? Sí, yo te estoy tratando de ver si te lo puedo mandar. Sí, andas mirando si puedes mandármelas, pero siempre, siempre, siempre se desaparecen. Llegamos y como que, ¡pups! Se va a caer la señal o algo, y duran mil años en poderse mandar un mensaje o cualquier cosa, o recibirlos, pero está súper, súper raro. Dice que sí se mandó, a ver qué pasa. Creo que sí me llevó. ¡Milagro! Pero una nada más. ¿Una? Ay, ya llegó la otra. Ok, ahí está. Ya estaba bien. Ya, y me llegaron los dos. Pero porque todavía sigo teniendo algo y como que todavía no se me va la señal. Ahí sí lo pueden ver. Ah, 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 ahí está. Todavía tengo eso, y ojalá y me dure bastante ratito. Bueno, pues ya salimos de ahí del Smith, compramos unas cosas poquitas aquí. Están en dos bolsas de mandado. Y nos salió muy barato. Y nos salió muy barato porque la señora nos salía unos códigos y así como que le dio cosa ir a buscar los códigos y luego regresar porque tenía gente. Dijo, ¡ah! Nomás así. Y nos los dio como si fueran dos bolsitas de cositas, los puso en uno. Sí. Y pues ahí ya nos salió más barato y más rápido. Entonces ya vamos a ir ahorita a la casa a grabar el video y tratar de grabarlo rápido porque tenemos hambre. So, podemos comernos lo que voy a hacer. No digas lo que es. Nomás que van a ser tres desayunos rápidos to go. Ajá. O sea que nos los podemos llevar también. Ajá. So, el punto de este video es de que es desayunos que te puedes llevar si ya se vas a cargar a los niños, a trabajar, a la escuela, a lo que sea, donde vayas en la mañana. Los haces, son rapidísimos y te lo llevas. Te lo llevas. Ajá. Te lo comes en el camino o te lo comes allá donde llegues o lo que sea, pero te los puedes llevar. Ajá. So, ese es el punto del video. No vamos a enseñar lo que es hasta el jueves que enseñe su video. Tienen que esperarse. Pero son rápidos, fáciles de hacer y... Y muy ricos. Y yummy, yummy. Ajá. Ahorita May me va a estar peleando unos ahí. Nomás son tres. Son tres. Yo quiero dos. Sí. Ok, pues ya terminamos el video. A comer. No quiero enseñar, pero a comer. Cristina está comiendo el otro. Ajá. ¿Está rico? Ajá. Está rico. Así que a comer y pues... Pues a mí me encanta esto. Siempre en las mañanas. Ni más cuando vas a la carrera. Ah, sí. Son súper fáciles de hacer y como dije, son deliciosos. Muy deliciosos. So, venimos a Applebee's un ratito para comer con nuestros amigos. El día de si Michelle y la agarrar tosiendo. Ay, no. Sí. ¿Estás enfermas o qué? Ah, más o menos. No, ya casi no. Yeah. Ya casi no, pero... ¿Ya no? Ah, ok. Espérate de trombo. Espérate de trombo. No, los hermenes no. No te acerques a nosotros. No, me prometo que no. Ok. No se van a enfermar. No se van a enfermar. Oye, si se enferman no es mi culpa, ¿eh? No, si no nos enfermamos. Es la culpa de... Ya saben que... No, está lloviendo afuera. Ya saben quién echarle la culpa. Ya nos llegó la comida. Eso es lo que voy a comer. Oye, acá ya está en tiene eso. Ribs, ribs, ribs. No, wow. Este, uh, buffalo... ¿Qué sería el burger hoy? ¿Huh? No quesadía el burger hoy. Es cierto. No quesadía el burger hoy. Pero quise cambiarle. Algo diferente hoy. Ya llegamos a casa. Estaba muy rica la comida. Tuvimos que ir a comprar comida al perro. No tenían nada comida del perro. O sea, fuimos a hacer eso rapidito. Rapidito. Nomás duramos como un minuto. Hacer eso. Ir a la casa. A descansar un ratito. Está haciendo un montonón de frío hoy. Así que... Estar aquí bien cobijados. Y bien... Dino, así... Cobijaditos, así. Me hace muy... Muy a gusto. Porque se ocupa. Ya es el fin de semana. Y mañana trabajamos. Ok. Ahorita ya andamos nomás de flojos. Ay, te estás cayendo, Cris. Te estás cayendo. Te estabas cayendo. Me moví de un lado para otro. Y mi butt se fue al aire. Y me arrastró. Yo estaba... Apenas prendí la cámara y iba a decir... No, pues nomás... Me pesó mucho la alpompa. Y te fuiste... Te estabas yendo para abajo. No, pero estamos aquí ahorita mirando... Televisión. Está apagada, pero estamos mirando. Empezamos mirando así. Qué bonito se ve ahí. No, estamos mirando... Ahorita estamos mirando American Angel Warrior. Pero la apagamos porque ahorita nos vamos a ir arriba a la recámara a verlo. Ya nos queremos acostar. Por lo menos mañana trabajamos. A tirar hueva. A tirar hueva. Así es. A ver si nos quedamos dormidos. A tirar hueva, eh. Verdad, esto ya estoy bostezando. No, pero yo pienso que es todo por este vlog. No sé qué tanto tenemos este vlog. Yo pienso que no mucho. Pero pues... ¿Quieres decir qué? ¿Algo o qué? Nada. 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 Nada, no. Es que mañana es un nuevo día. Es lunes. Hay que empezar la semana al 100. No se les olvide de sonreír. Que mañana es un nuevo día. Y las cosas pueden ser diferentes. Si tú te lo propones. Todo puede suceder. Y... Mañana va a ser un día muy mágico. Sí. Ok. Pues yo pienso que eso ya es todo por nosotros el día de... Today. Today. ¿Sabes que estaba mirando que necesitábamos poner fotos allá? Porque tenemos ese cuadro. Oh, sí. Pues me enseñaste un ratito. Por lo menos puedo llenar el vlog un poquito más. Déjame enseñar esto. Estoy mirando un cuadro. Estábamos... Bien colgado. Compré este cuadro bien colgado. Ya lo colgué todo. Ya lo colgué ahí y todo así. Y dije, Cris, ¿sabes qué? Tengo que imprimir fotos de mi familia, de tu familia, de todos nosotros. Y las tengo que ir por aquí. Pues ya lo tengo colgado aquí como por casi un mes o tres semanas. ¿Algo por ahí? ¿Como tres hermanas? ¿Semanas? Tres hermanas. Tres hermanas. Y todavía no ha puesto a nadie en esa familia. Nomás con una chamaca que no conocemos. Una familia que no conocemos. Fuimos a la nieve. Fuimos a la nieve. O sea, nos supimos. Tenemos un perro de ese color que no sabíamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este perro? Se va a llamar Sparky. Se va a llamar Spike el perro. Y tenemos aquí a Hillary. Y a... No sé quién. A John. A John. Ahí está John. Ya tenemos que ponerle fotos de nosotros porque aquí estoy mirando a otra familia divirtiéndose y no. Me da como... ¿Sabes de quién nos faltó la foto ahí? ¿Quién? De María. Les faltó una María aquí, ¿no? Ajá, les faltó... Puros burillos. Les faltó una María. También el perro, burillo. Les faltó una María o un este... Tyrone o algo, ¿no? Algo de color le faltó. Para mí que les falta algo de color. Pero anyways. Ya estamos hablando mucho. Ok. Esto ya es todo, por hoy. Ya Cristian les dijo que mañana es un nuevo día. Que no se les olvide de sonreír. Así que nos vemos para el próximo vlog. Peace. El próximo video. I tos lo que más me spin. ¡Suscríbete!